Desde hace varias sesiones, Abengoa se mantiene cotizando en las inmediaciones de los 3,52 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. En estos precios estamos viendo una consolidación de niveles que creemos que podría terminar con la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Para ello esperaremos a ver un cierre por encima de los 3,52 euros, lo que nos haría pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista que podría catapultar a la cotización de la compañía hasta el nivel de los 4 euros, lo que supondría una revalorización cercana al 20% desde los niveles actuales de cotización. Las sensaciones son positivas, si bien en el corto plazo deberíamos vigilar su comportamiento en las inmediaciones de los 2,71 euros, cuyo abandono anularía el movimiento alcista de los últimos meses.